Centrense en esto, en cómo quedó esto. Vuelto mierda. ¡Ah, no puede ser! ¡Quién la ganó! ¡Maldito híjole! ¿Ya está jugando? Pues claro, en este turno ya pude comenzar. Pero ya ustedes van re adelantados, ya van a ir en la segunda ronda. ¡Ah, por verdad! Casi, casi. ¿Panaero? Se está obsesionado con los panaderos desde que supo que ganaban dos millones de pesos. Desde que ganan dos millones de pesos. ¡Ah, amor salvaje! ¡Qué amor salvaje es el que va a ganar! ¡Qué amor salvaje lleva la re delantera! No, ahorita ganó una gato. ¿En serio? Hizo trampa, pero ganó. ¿Por qué dice que hizo trampa? ¡No, mentiras, por joder! Ah, ¿lampino? ¿Por qué no le sale la ñ? No, la puse y no la cogió. Pero era lejos, ¿no? Le 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 a Leandro, Alejandro. Pero a él le gusta que le digan lampiña. Sí. Pues ya nunca le preguntamos si realmente le gustaba o no. Eso valía huevo, ya está como tarde va a preguntarle eso. A las horas que le da por preguntar, ya como después de 20 años del colegio. Pero ya nunca nos importó si le gustaba o no. Si le hubiera dicho que no le gustaba, pues da igual que se abriera. Bueno, ya me cansé de dibujar gente. Aquí se supone que hay mucha gente. ¿Cómo le dan a esa mierda por allá? Y eso es una guitarra, por si acaso no le han leído nada. Yo creo que había comenzado por los manes de arriba, ¿no? Sí, que estaban como en formación, como triangular, María. Yo creo que era un cementerio. Yo decía, yo decía, yo decía, eso es Carlos cuando ya lo ponían a formar en la policía. Yo iba a poner bachiloca y no me salía. ¿Y qué bachiloca? No cabía. Tantó la tonpa, María. La vino controles a muchacha. ¡Una seca! No, Paila. Estamos perdiendo la platica con el cursito de conducción. ¡Uy, Tatiana! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no, no, no! ¡Una seña! La vino está empezando como a arrepentirse de haberle pagado el cursito. Igual yo lo estoy pagando, es mi plata. ¡Uy! La vino le están diciendo que usted no la apoya. ¡Uy, Tatiana! ¡Uy, Tatiana! ¡Uy! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ya se desconectó. ¿Quién? Vaya hablando ¿A quién se le cayó el internet? ¿A quién se le cayó? A mí no me ha caído ni miedo Vaya hablando Es que las huevas ¿Podría ser? ¿Y qué va a ser? ¿Ya no es más? ¿No más? No, no más ¿No más? Marica, son tres rayas ahí ¿Qué me va a decir que eso es un dibujo? No, reportémoslo todo Marica, algo más ¿Cómo reporten? ¿Pero qué más les puedo decir? Bueno, entonces voy a borrarlo ¿Hizo tres líneas? Dice que ande a mí Al menos yo me esfuerzo Yo ya lo puse Uy, pero ¿cómo? No, es que así me queda muy difícil hacerlo No sé ¿Qué lo adivinó? No entiendo qué es Sigue pareciendo No sé ¿Horas? No, padre ¿No es que sí lo era? Lo que pasa es que ustedes dudan Y no son nalgas No, esas no Nada más bien Parecen como Gonadas Pero una está como más hinchada Que la otra Pero después ya les he dado Con un martillo Ah, el Lai no la supo La Lai no se la pasaba Por allá persiguiendo tormentas ¿Cómo se le gusta Para meterse en los peligrosos? Ya vuelvo Listo, listo Pero no se vaya a drogar Se va para el balcón Se va Se va Se va a ir Si puntilla Hoy tiene Merca ¿Qué es esto? Lai no cargaba Uno para el colegio Ah Marica La arma perfecta Para Lai no ¿Se acuerdan? Que casi le jugué El estómago a Fidel Una vez Exacto Una vez Se acuerdan que Lai no Quería agujerearme El estómago La vez que llegó Y me apisó Me encendió Y me la acercó Y dice Lai no es loco Si ves Tatiana ¿Con quién te metiste? Lai no nunca Te ha intentado Ataladrarle el estómago Es más Si Lai no No te ha ataladrado El estómago No tuviste infancia No creo que no Si Lai no No le ha dicho Que es la hora De la muerte No tuviste infancia No la quiere Si Lai no Si Lai no No la ha cogido De un brazo Y se lo ha mandado Hacia la espalda Es que no la quiere A mí no me da risa La verdad A mí me preocupa Yo creo que mis amigos Sean felices A mí me preocupa Que ustedes aún Sean amigos de él Voy a decir De verdad De verdad ¿Qué es eso? Eso pasa cuando uno Es como masoquista Listo Bueno Cuando solamente es uno Cuando solamente es uno Laino ya adivinó No No sé qué es Cuando solamente es uno Cualquiera que adivina Dice no Pues para no caer En la trampa Que si adivino Si uno es solamente uno Pues uno está solito Sería solito Ah marica No pues si hubiera Escrito todo Todo un número Y señalaba Al primer No Estaba No estuvo fácil El que colocó Carlos Estaba comprensible Pero marica no Porque solamente usted Latina Fallé No lo que pasa es que Hay gente inferior Hay gente inferior Vaya que lo tienen De unidad de mierda Calmate Alejandro Uy Tatiana Que palabra tan larga Uy juega pucha Calma Calma Si han visto ese día Es muy chistoso No marica No Nosotros no vemos Esas vainas raras De un mansito Que lo No De un mansito Que lo están entrevistando Y comienza a temblar Y el mansito Comienza a gritar Calma Calma Hue puta Hue puta Calma Calma No Vándelo Compártalo 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 El videojuego Pero es que Es muy chistoso Si quieres Puedes empezar Ay Espérate Mami Te mansito Está ausente Felipe Vamos Bueno Ha ganado una Felipe Una Laino Y una Carlos Ah no Dos Laino Dos Laino Una Carlos Y una Felipe Esta está sencilla Sencilla Vamos a ver Pelotas Pelotas No sabe Bolas Pelos Bolas Mire Está dibujando Unos testículos Ah no Es un dinosaurio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Marica ¿Qué es esto? ¿Pero una persona Con cara de perro? No tiene cara De persona Eso parece un chigüiro Ay Por eso Un lindo dinosaurio Esta mierda No me queda Con caseta Es una persona Que está recostada Entonces pues Es un sinónimo No Marica Eso no tiene cara De persona Ni Pues Solo le dice La cabeza No Es que está Es que está Es el Carlos Y sus figuras Y sus figuras Uy no Es el Carlos Marica Pero le atiraron Como no sirvió Todo el mundo ¿Por qué esas cartas Están mal? ¿Desde cuándo Las cabezas Solas Sin cuerpo Duermen? Sí En The Walking Dead Pasa En The Walking Dead Uy Brian Me va ganando Por un punto Nos va ganando A todos A todos Estamos jugando También Pre-pago No es que no sé Cómo Voluminoso Voluminoso Prostituta Prostituta Tetona Escribe la vino El culo Ay ¿Quién la vino ya? Yo Uy excelente Casi que No Yo No Patián Usted no le ofende Que esa palabra Tenga que describir A una mujer Porque Este No Ya No le ofende O sea Eso está mal Solo Ya sabe Quién es Bien enfermo Por las tetas Y los culos Acá Es como más dibujada ¿Qué más dibujada? Para que entendieran Rostro Bello Muy bonito No De allá que dibujaron Rostro Bello Se ponen a colocar Rostro Cara No 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 Qué vaina Tan Claro Diz que acné Podría ser Sí No Sí ¿Y por qué le haces Espermatozoides En la cabeza? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que espermato Seguir en la cabeza Ay Esa es la No se La hace reír Bueno Dos Cuatro Seis Ocho Usties Ya voy Este man Tiene Mucho Pelo Ay Yo pensé Que era un Bombillo No Es que no le echa La cara Porque si no Después comienzan A decir Que es la cara Iba a ir a un sitio Donde se lo van a cortar El pito Pero que le van a cortarla Y no es que Lo importante es saber eso Lo van a llenar de sangre Ah ya saben que ¿Por qué? Porque le van a cortar Al pito Porque el que le corta Eso es muy malo